There's no place I'd rather be En la trampa Tesla Vamos a voltearnos y vamos a ver una rosa Venus Que es el gallito ese que con el viento se gira Vamos a dispararle con el arco Y vamos a conseguir nuestra flecha Para iniciar el desafío del arco eléctrico A continuación vamos a dirigirnos a la zona Donde se encuentra un Wonder Fist Que es cerca del faro, del reloj ¿De acuerdo? Y allí vamos a encontrar una pila de madera La cual vamos a lanzar una flecha para encenderla La segunda posición que también vamos a encontrar La misma pila de madera Bueno, va a decir que me siente otra pila de madera Va a ser cerca donde está el puente Donde está el carro flotando Vamos a posicionarnos donde está el zombie muerto Y la última va a ser en la zona donde está el cohete Vamos a verla a mano derecha ¿De acuerdo? Por donde está el carro Donde está el osito Ahora vamos a hacer a continuación Lo que vendría siendo activar unos paneles O unas lápidas que se encuentran en la zona De la pirámide Esto lo que tenemos que hacer es hacer un recorrido Sobre todas estas lápidas sin caernos Esto quiere decir que si feileamos Si nos caemos y perdemos el equilibrio mientras estamos en la pared Tenemos que reiniciarlo Incluso vamos a escuchar una notificación Como de fail básicamente De que no lo hicimos bien Una vez hecho esto vamos a buscar unas jarras Que ahora vamos a tener que llenar con almas de zombies Aproximadamente 7-8 zombies por cada jarra Estas jarras se encuentran relativamente cerca De las zonas donde estaban los montículos que prendimos con fuego De acuerdo, la primera jarra la vamos a encontrar En la zona del teleporter Pero en la zona donde está el cohete De acuerdo, desde aquí Una vez que terminamos de matar a los zombies Vamos a proceder a cargar una flecha Justo encima de la jarra Esto va a hacer que nuestra flecha Empiece a lanzar unas chispas Como podemos ver a continuación Y lo que tenemos que hacer es Dispararle al mismo montículo que estaba en fuego Y lo que vamos a hacer es como que Combinar fuego con electricidad De hecho se va a ver la animación perfectamente Y lo mismo vamos a repetir con la última jarra Que esta se encuentra adentro de la zona Del faro o del reloj Como ustedes quieran llamarlo Nuevamente terminamos la jarra Cargamos la flecha Lanzamos a lo que me diría diciendo La pila de madera nuestra flecha Que hacemos que se electrocuta el fuego Básicamente Y con esto vamos a ver que ahora Donde estaba la rosa Venus Va a estar un fuego con electricidad combinado Lo único que tenemos que hacer básicamente Va a ser interactuar con un humo O una zona eléctrica Que se encuentra abajo de esta misma De acuerdo ahí lo tenemos que hacer Es presionar el cuadrado Ahí me derribaron por fail Pero lo que vamos a ver es una animación De como el humo sube a ese fuego Y después de un breve momento Vamos a darnos cuenta Que va a bajar la flecha Y con esto lo único que ya necesitamos hacer Va a ser hacer el último paso Para mejorar lo que es Alimentarlo con almas En la zona de la pirámide Obviamente vamos a poner la flecha En lo que vendría siendo la lápida Que le corresponde Matamos a los suficientes zombies Y con esto vamos a tener El arco eléctrico Chavos espero que les haya gustado la guía Si quieren alguna otra guía de otro arco En la descripción voy a estar agregándolos Con respecto a como voy Haciendo los tutoriales Así que en cualquier momento Pueden checar la descripción Y encontrar la guía De como mejorar los arcos De cada uno de los elementos Espero que les haya gustado Dejen su like Y mientras tanto yo me despido Estos escriben hasta luego Bye Bye